Bueno, señores, buenas noches. ¿Cómo estamos? Espero que estén bien, ¿sí? Aprovecho para contarles esta cosita rapidita, ¿sí? Evento del Día de la Bandera Pirata, parece. Día de la Bandera, Australia. Tenemos un nuevo Día de la Bandera de Australia que comenzará el miércoles 26 de enero a la medianoche y terminará el miércoles 26 de enero a las 23 y 59 horas. Hora local del servidor. ¿Qué contiene este Día de la Bandera? Hay dos barcos de... Bueno, lo clásico, ¿sí? Lo que ya estamos acostumbrados en la mayoría de los casos, ¿sí? Hay dos tipos de libertades. Está el libertad 1 o el libertad solo, ¿sí? Sin ningún tipo de número. Y el libertad 2 o libertad 2, como quieran ustedes llamarlo. Sí, la diferencia mayormente, en base a mi experiencia, son los puntos de vida, lo que pega, y que uno tiene la posibilidad de bordaje y el otro no. Y además, bueno, que uno paga más que el otro, lógicamente. A más cantidad de puntos de vida, mejor paga. Pero, acá nos dice que paga menos que el libertad. En fin. Libertad de los mapas 1 al 20, ¿sí? Que puede salir... O sea, si estás en el mapa 21, en adelante, no te vas a encontrar un libertad, ¿sí? Según el daño causado, nos va a pagar puntos de experiencia, perlas y cristales, ¿sí? Igual tengo mis dudas ahora, porque... Bueno, ahora vamos a ver. Y después, por mayor daño y último tiro, vamos a tener la posibilidad de llevarnos el diseño bonfire o el diseño unidad. O un día del don de la bandera pirata u oro, ¿sí? Pero, claro. Esto de perlas y cristales, tengo mis dudas. ¿Era perlas solas o perlas coronas o monedas yulón y cristales? O el que te podías pagar perlas o coronas o monedas yulón y cristales era el libertad 2. De eso no recuerdo ahora que lo estoy pensando. Y después el libertad 2, que sale en todos los mapas. ¿En todos los mapas? Bueno, del 1 al 45, dice acá, pero ¿no será del 1 al 50? Bueno, siempre hay que tener en cuenta que, en función del daño que le ocasionemos, vamos a ser recompensados con puntos de experiencia, perlas, yo creo que coronas o monedas yulón y cristales. ¿Sí? Pero bueno, ya lo veremos cuando empiece el acontecimiento. Llegado el caso, si me equivoqué, lo dejaré detallado en la descripción del video. Después, por mayor daño o último tiro, vamos a tener la posibilidad de llevarnos los diseños bonfire o el diseño unidad. O un día del don de la bandera pirata u oro. ¿Sí? Hay que tener en cuenta lo siguiente. Este libertad 1 tiene 75 millones de vida. ¿Sí? Y paga, creo que algo así como 150, 160 mil perlas. Y ahora no recuerdo los cristales, creo que también 110, 115 cristales paga si lo hace solo. No pega mucho, creo que primeros pasos 2 se lo puede tanquear. ¿Sí? Y si no se lo puede tanquear, no nos olvidemos que compramos un guardián de la mancomunidad y nos va a dar bastante más defensa que con el mercenario. Quizás no le peguemos lo mismo porque no vamos a tener tanta probabilidad de acierto. Pero siempre y cuando estemos atacando libertad 1, no es necesario tener tanta probabilidad de acierto. Al menos en mi experiencia. Y después, esto empieza el miércoles 26 de enero. ¿Sí? Entonces, si empieza el miércoles 26 de enero, mañana, literal, mañana miércoles 26, suele haber happy hour los miércoles. ¿Sí? Por las dudas yo estaría atento y trataría de comprar alguna que otra vala luminosa en el caso de que no las tuviesen. ¿Sí? Recuerden que yo, por ejemplo, en primeros pasos 2, suelo comprar luminosas para hacer la fisura. Así que es como que todos los fines de semana compro un milloncito, milloncito y medio, casi dos millones de balas luminosas. Porque las uso. ¿Sí? Si total, o sea, no me importaría comprarme 30, bueno, si tuviese las perlas para comprarme 30 millones de balas luminosas. Porque sé que las voy a usar de una manera que me van a rendir. Porque las voy a usar exclusivamente en la fisura. ¿Sí? Así que bueno. Eso. Después, libertad 2 tiene la ventaja de que puede ser abordado. No recuerdo el valor de abordaje de este NPC, pero con el abordaje podemos obtener los diseños anteriormente mencionados. ¿Sí? Bah, no. Los diseños no. El diseño bonfire, al menos según esto. Cristales, que creo que son 100, 120 cristales, aprox. Y o oficiales de la mancomunidad. ¿Sí? Tanto guardianes como mercenarios de la mancomunidad. Es más propenso a que nos dé el nivel 1, que acá no está declarado. ¿Sí? O el nivel 2. Pero también me ha dado el nivel 3. ¿Sí? Y alguna que otra vez conseguí los 3 días del don de la bandera pirata. ¿Sí? Después también hay que aclarar que... Bueno, hay que aclarar. Acá lo dice. Los nuevos paquetes de Jolly Roger, que esto lo vengo leyendo desde hace cuánto? Hace 3, 4 años que vengo leyendo los nuevos paquetes de Jolly Roger. Que, vamos, seguramente son los mismos paquetes del Jolly Roger del año pasado. Del último Jolly Roger del 2021. ¿Sí? También vamos a tener munición luminosa. Y llaves de león que van a estar disponibles en el área de pagos. ¿Sí? De igual manera, recordemos que las llaves de león cuestan coronas en la tienda del juego. ¿Sí? Si las quisiéramos comprar para ver qué es lo que nos dan los cofres de león. ¿Sí? Después van a haber dos misiones repetibles con una frecuencia de 4 horas entre ellas. ¿Sí? Por ejemplo, creo que una era de hacerle daño al Libertad 2. Y la otra creo que era de abrir 10 cofres de león. Creo. ¿Sí? Las recompensas no daban nada, wow, por hacer esas misiones. Y después van a haber cofres y llaves de acontecimiento. De león. ¿Sí? Y los cofres son los cofres de león. ¿Sí? Creo que tengo un video por ahí con el contenido que saco de algunos cofres de león. Pero no estoy del todo seguro. Ahora no recuerdo. Pero vamos, que la única diferencia es eso. Que las llaves cuestan coronas. Y acá nos aclaran eso. Que las llaves de acontecimiento no utilizadas. No van a ser cambiadas por llaves de baúl normal. Y se guardarán para los próximos días de la bandera pirata. Después, algo que también tenemos que tener en cuenta. Logros de la temporada de este evento. Creo recordar que el único logro que ponían para este evento era el de hundir NPCs. Y no el de hundir Libertades 1. No, el de hundir Libertades 2. ¿Sí? Ah, por cierto. Si vemos que sale un Libertad en el mapa 23. No vayamos con la expectativa de que va a salir un Libertad 1. ¿No? Es lógico que si estamos del 21 para arriba. Lo único que vamos a encontrar van a ser los Libertades 2. ¿Sí? Que los Libertades 2 nos pegan bastante más. ¿Sí? Igual si tienen bastante prevención de daños. Les va a pegar cero Libertad 2. Así que tampoco se preocupen. Así que bueno. Eso. No hay mucho más que decir. Miércoles a las 12 de la noche empieza el día de la bandera de Australia. Así que bueno. Aprovecho para preguntar otra vez. ¿Cómo le fue con el deshielo? ¿Conseguieron muchas perlas? ¿Consiguieron muchos puntos? ¿Elites al menos? ¿Y con los cofres de capitán que costaron oro? ¿Cómo le fue? Nos vemos. Nos vemos.